Y entras así sin preguntar, cambias mi mundo y no te puedo hablar, no aguanto más, quiero decirte lo que siento Y aunque estás aquí, hace tiempos ya, no sé si me mires, puedo intentar, será este un buen momento Quizá, si puedo hacer ya el momento, este es el momento, I gotta say something, I gotta say something Quizá, puede intentar hacerlo, intentar hacerlo, ser hero's nothing I'd be crazy, si no puedo estar, junto a ti I'd be crazy, si pierdo el lugar, junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy without you I'd be I'd be crazy without you I'd be I'd be crazy without you Déjame plantearlo así, con mis besos yo te haré feliz, flores y regalos te daré cuando tú estés, en un día triste y gris Quizá, pueda ya ser el momento, este es el momento, I gotta say something, I gotta say something, I gotta say something, quizá, así se mezcabe el tiempo, se termina el tiempo, so please say something, say it I'd be I'd be crazy, si no puedo estar, junto a ti I'd be crazy, si pierdo el lugar, junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be crazy without you I'd be I'd be Crazy Puedes ganar o perder, apuesta a todo si la quieres Todo si la quieres Nunca vas a saber, todo puede ser Puede ser Puedes ganar o perder, estar con ella es lo que quieres Es lo que quieres Nunca vas a entender Lo que pueda ser Puede ser Puede ser Puede ser I'd be Crazy Si no puedo estar, junto a ti I'd be Crazy Si pierdo el lugar, junto a ti Y no sé lo que pueda pasar I'd be Crazy Without you I'd be I'd be Crazy I'd be Without you Oh Oh I'd be Crazy Gracias por ver el video